Bueno, volvimos, recuperamos Bueno, les contamos a los oyentes Que la tanda es automática Y nos dejó, como estamos vía Zoom Nos dejó sin aire Pero bueno, retomamos lo que estábamos hablando Del grupo G Que Vélez Flamengo Liga de Quito y Unión La Calera Yo opinaba Que Vélez no tiene Muchas chances con este grupo Jugadores, pero la Copa Libertadores Tenemos Me parece que es el mío, ¿no? Creo que es el mío Ahora que me muteo Ahí está ¿Se sigue escuchando? Bueno, Máximo, decí rápido Quienes pasan del grupo G Flamengo, Quito, Calera Y Vélez y vamos al último grupo Yo veo que pasan Flamengo y Vélez Igual que yo Pasamos al último grupo Dale, Máximo Máximo, lo tenés ahí Sí, sí Cerro Porteño Atlético Mineiro En América Y Deportivo La Guaira ¿Se pronuncia así? Deportivo La Guaira Sí, está perfecto Sí La Guaira Bueno, acá es muy claro Para mí Cerro y Mineiro Sí, yo al revés Mineiro, Cerro Mineiro, Cerro ¿Vos, Máximo? Mineiro Lo veo muy fuerte al Mineiro también Bueno, cerramos esto ya Sí, Nacho Fernández Cerramos Libertadores Y vamos Claro, vamos rápido a Europa League Juan, si no tenés ningún problema Te dejo el primer partido de todos Que es Un partido que me duele Un partido que te duele mucho Incha de la labia Paraga Se quedó afuera Vos lo sostenías Dijías No, la verdad Sacó un buen empate 5-1 Global, la verdad Tuviste muy lejos Los goles lo hicieron Pepe Lacazette Saca Y Lacazette Otro Marcó el último Tanto del partido La verdad Una goleada 4-0 Salió mal Salió mal Sí, salió mal El otro año será El otro año será El otro año será Lo eliminó el Arsenal Con una goleada Así que bueno Te dejo el siguiente partido Arsenal A semifinales El otro partido Es El Villarreal Frente al Dinamo Zagreb El Villarreal Clasificó Acá a Máximo Le duele a Máximo En esta A mí También Porque yo dije Zagreb No, yo dije Villarreal Ah bueno Juan Manuel es un punto Goles En Villarreal Paco Alcácer Y Gerard Moreno Y el gol del Dinamo Zagreb El hombre que eliminó Al Tottenham Mislav Orsic La pregunta es ¿El Tottenham Habría eliminado Al Villarreal Si yo he llegado Medellín a Monsagreb Para mí sí Es algo muy Es como Si River pasaba La final de la club Le ganamos al Real Madrid Es incomprobable Y para mí no tiene Mucho sentido Pero bueno Yo creo que sí Porque tiene más jerarquía Bueno Lo dejamos Lo dejamos ahí En la duda ¿No? Bueno Juan te dejo El próximo partido Próximo partido Victoria contundente Del Manchester United Que pasa A la semifinal De la Europa League Los goles De la vuelta Lo hicieron Edison Cavani A los 5 minutos Del primer tiempo El uruguayo Muy contundente En los últimos partidos Están levantando El nivel El segundo Lo hicieron Lo hizo Vallejo Así que bueno El Manchester United Pasa de la semifinal De la Europa League Como dije Y una victoria contundente Que en el primer partido Se dio un 2 a 0 Y ahora en la vuelta También 2 a 0 Así que pasó Con tranquilidad Con tranquilidad Sin sufrir Y bueno Es que no pasó Con tranquilidad Fue la Roma No Hasta el último minuto Sufriendo Hasta el último minuto Recordemos La ida salió 2 a 1 Agónica Para la Roma Cuando la serie Estaba empatada Por el gol de Brobey El chico Del Ajax Que el Ajax Dejó ir Libre En el próximo Mercado de pases Va a llegar Al Leipzig Que está agarrando De todos lados Y un gol de seco Un gol clave Que le da Esta clasificación A la Roma El Ajax Antes del gol de seco Había metido un gol Pero Fue invalidado Por falta de Taglia Fico Del argentino Y Se quedó Sin esa ansiada Clasificación El Ajax Y acá no le pegamos Ninguna Porque los tres Dijimos el Ajax Marcelo Dijo la Roma Así que bueno Desgracia Desgracia Para nosotros Y bueno Fue el único Yo por lo menos Fue el único El único El único cruce Que no le pegó Al ganador Claro Es verdad Sí, sí, sí Porque le pegó Hasta los tres Estás chetado Bueno Dale Te dejo Vamos a la Champions Y cerramos ya el programa Dale Primer partido Me toca a mí, ¿no? Sí Sí, sí El Porto Chelsea-Porto Fue la vuelta Así que Ganó con un 2-1 Resultado Más corto De lo que esperábamos O por lo menos yo 2-1 de global, ¿no? Sí, global ¿Se me equivocó? Sí, sí, sí Fue un 2-1 global Un resultado Que la vuelta Lo van al Porto Que bueno Fue en los últimos minutos Casi que no No tuvo muchas chances Después del gol De clasificar Pero bueno Chelsea que se mete En semifinal nuevamente Después de Me parece que 6-7 años Un poquito más Nosotros mufamos a los equipos ¿No? Decimos Es un estadio complicado Stamford Beach Y viene el Porto Stamford Beach Y gana No, tipo Yo te dije No hay gente Estamos Bueno, sí Es verdad Pero está la mufa No hay gente No hay gente Campeón Ah, sí Por eso está pasando No Nosotros dos, Juan Dijimos Bayern Munich Campeón Y se fue Nos cae una banda, Juan El que no se cae es Máximo Ahora vamos a verlo Eso Pero bueno, Máximo ¿Tenés alguna estadística O algo para comentar De Chelsea Versus Porto El Portinho Portugal Quiero decir que Gualdo hizo timing En Porto El de la vuelta Máximo El Porto Hay que decir que La verdad es que Sorprendente Esta actuación Que tuvieron En esta copa Enfrentando cara a cara Al Chelsea Y eliminando A la Juventus Estadística Que puedo remarcar El partido Son ocho remates De cada equipo Un remate Al arco del Chelsea Dos remates Al arco del Porto 54% de posición Para el Porto Y 46% Para el Chelsea La verdad Partido Aburrido Sí Aburrido y parejo Igual Es muy cerrado El partido Sí, muy parejo Iguales en tiros Casi iguales En el arco Y en posesión Parejos El que se animaba A ver Porto Chelsea Si no Bayern Múnich PSG No sé No sé qué Creía No sé qué Le daba No le interesaba La vida Alguna persona Pasamos a ese partido Pasamos a ese partido Dale, dale Tranquilo Pasamos al partido Que todo el mundo miró Yo vi Ni el gol Vi del Porto La verdad Porque estaba pegado A este partido PSG 0 Bayern Múnich 1 Un gol del Bayern Que no le alcanza Para clasificar Dolor La verdad No Los tres dijimos Que pasaba el Bayern No pasó Gol Del dios Chupo Motín Sí Es raro Lo del Chupo Motín Fue el PSG Ganó la Champions Y la pierde Contra el Bayern Ahora va el Bayern A ganar la Champions Y pierde Contra el PSG Dos goles En dos partidos Cuidado con Chupo Motín Es muy malo Es muy malo Es muy malo Dices Durísimo Igual yo Más de 10 remantes Estuvo en el partido De ida Anotó uno A los pedazos Chupo Ahora qué bestia Neymar Está en un nivel Extraordinario Yo voy a decir algo Que probablemente Me salgan a tirar Con piedras Partido de 6-7 puntos Neymar Para mí Partido de Neymar Es mejor que el de Neymar Sí 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 Sobrevalorado El partido de Neymar No 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 Muy bien Es un sabión Es un sabio Para mí El partido de Neymar Es mucho mejor Que el partido de Neymar O Manuel Pegó dos pelotas A los palos Tres Dos Y Neymar Hizo dos firuletes En la mitad de la cancha Neymar no hizo nada Neymar es un impostor No mentira Están matando a todos Lo puse a Chupo Motín Ahora Neymar le dice Sobrevalorado Bueno la realidad Es que fue un partidazo Una serie Para El que la había Pedía que no termine nunca Porque la verdad fue Yo voy a decir algo igual Quiero agregar algo Que jugador Joshua Kimmich Que jugador Joshua Kimmich Eterno inflavarulado Para mí Mediocampista del mundo Seguramente El mejor Mediocampista del mundo Y el mejor Mediocampista del mundo Para mí Junto a Kevin De Bruyne Y Bruno Fernández Los tres mejores Mediocampistas del mundo Pero que arquero Navas Lo salvó en todos lados Lo salva el PSG Todo el tiempo Máximo ¿Tenés ahí Estadísticas? Sí 14 remantes El Bayern Munch 10 remates del PSG 5 remates al arco Del Bayern Munch 3 remates al arco Del PSG 56% de posición Para el Bayern Munch Y 44% para el PSG Es raro porque Si vos ves el partido Parece como si el PSG Estuviera dominando En la mayoría de momentos Pero si te fijás En las estadísticas En su mayoría El Bayern Munch Dominan todas Igual hay que decir Que los primeros 20 minutos El PSG Se dedicó a tocar atrás Por eso Para mí Estás un poquito ahí En posesión Tiene un poquito más Aguantar la pelota Aunque no fue superior Sí, sí Aguantó bien Aguantó la máquina En los últimos 10 minutos Fueron sufridos Sí, sí La verdad que voy a decir algo Vaquer Cuando entró Vaquer Por Por Diagló Por Diagló No me acuerdo ahora Sané lo volvió loco Sané Lo volvió Loco Es lo único Es lo único que tengo Para argumentar Yo creo que El Bayern Múnich Sufrió las bajas De Lewandowski Y de Navri Obvio Y encima Se le sumó la baja De Goretzka Para este partido Sí Que la IA había jugado Sí Dolido por las bajas Del Bayern Para mí el año que viene Es campeón Jugó Mufasa Por tres Yo solo la dejo Picando ahí ¿Qué fue eso? Bueno Juan dale Te dejo el próximo partido El próximo partido El Liverpool Perdón El Real Madrid Le ganó Empataron 0-0 A la vuelta Y pasó el Real Madrid A semifinales El equipo de Zidane Que si alguno Se atrevía A darle un Un voto A Liverpool Estaba equivocado Vos Atrevido Vos dijiste que pasó A Liverpool Pero bueno Pasó el Real Madrid Es terrible lo de Zidane Es terrible lo de Zidane ¿En Champions? Salió a defenderlo Y lo defendió Ya está Pasó Listo Y qué lindo Bueno Qué lindo Qué lindo partido Que se viene La verdad Chelsea y Real Madrid Me gusta Me gusta Me sirve Y Cortón El partido Me parece El mejor De los mejores Me parece Super valorado Cortón Como portero Bueno Vos dijiste que Cuando Juan Manuel Preguntó Por qué El Real Madrid Se quedó Con Cortón Y no Cornava Dijiste porque Courtois Algo No sé Porque Courtois Y no habló más Pero no sé Qué quiso decir Te dije porque Courtois mejor Ah bueno Para vos Para mí A mí me gusta Vanagos Pero bueno Lo dejamos ahí Pase del Real Madrid Bueno Máximo dale Rápido Las estadísticas Y pasamos Al último partido 15 remates Del Liverpool 6 remates Del Real Madrid 4 remates Al arco Del Liverpool 2 apuertas Del Real Madrid 57% De posición Para el Liverpool Y 43% Para el Real Madrid Partido bastante igualado Lo salió A ganar el Liverpool Pero el Real Madrid No le alcanzó No le alcanzó Último partido De estos De estos cuartos De final ¿Y qué partido? Borussia ¿Qué partido? Borussia Dortmund 1 Manchester City 2 Cuando parecía Que el Dortmund Podía clasificar Después de ese De ese Charro De Bellingham Un golazo Pero Ponía las cosas 1 a 0 Hay que decir La buena jugada Que hizo Haran Con qué simpleza Lo aguantó el defensor Engachó Se la da a Bellingham Y fue todo Al delantero Hizo un golazo Claro Sí, sí, sí Es un golazo De Bellingham Y parecía Que todo estaba Más o menos ahí Obviamente El Dortmund Se tiró atrás No era de esperarse Y voy a decir algo Enrechan Desde acá Desde la Argentina Te caes a pedazos Enrechan Tuvo errores En la ida Ahora hizo una mano Completamente infantil En la vuelta Le dieron un penal A Manchester City Gol de Mares Empatada Empatada El partido Y se ponía a favor Y bueno Después del 2016 Si no me equivoco Vuelve a clasificar Bueno, Máximo Ahora sí 10 remates Del Borussia Dortmund 17 remates Del Manchester City 3 remates al arco Del Borussia Dortmund 5 remates al arco Del Manchester City 38% de posición Para el Borussia Dortmund Y 72% Para el Manchester City No sé si se notó mucho O yo solo noté Que como que El Manchester City Salió dormido Al principio Como que Bueno Nosotros ya ganamos Salimos acá Claro Confiado Y a partir del gol De Bellingham Se activó No No hay mucho que decir Y se nota ahí La superioridad Del punto de partida Desde el gol de Bellingham Para adelante Déjame terminar Marcelo Así cerramos ya el programa Las semifinales De Champions League Quedan de esta manera Manchester City Versus Paris Saint Germain Y Real Madrid Versus Chelsea Tremendo Bueno Para mí el campeón Para mí el campeón Es Paris Saint Germain Con Pochettino en el banco Pero no importa Antes de terminar Quiero felicitar A Juan Que fue el ganador De esta De esta trivia Que hicimos De la Europa League Y a Máximo Que fue el ganador De la Champions Ustedes dos Desbancan Al que era el campeón Durante dos años seguidos Más el Mundial Vino invocando todo Gonzalo Pero bueno Es un buen Por ahí la pandemia Por ahí la pandemia Lo aflojó Un poquito a Gonzalo Se me da haciendo el trono Perdió el campeón Por los gustos Por los gustos futbolísticos Los fueron Llevando por otro camino Para mí Paris Saint Germain Va a ser el campeón Díganlo ustedes rapidito Que ya nos sacan del aire Vamos Manchester City Yo comparto Con Marcelo Manchester City Lo dije No pará No digas eso El programa pasado Dijiste que al principio Era el Bayern Dijiste Yo al principio De Champions Dijiste Dije que iba a ser el Bayern ¿Qué dijo el Manchester City? ¿Cuándo dije eso? Es verdad No, no, no Metete en el Instagram Y anotate en el sorteo Dale que ya lo hacemos Ya lo hacemos Dale, todavía tenés tiempo ¿Quién es el jugador Que jugó En River Real Madrid Juventus Chelsea Milan Y Napoli Y ahora Bueno, no digamos Dónde está ahora Y tiene Como nombre de pila Un integrante De este gran equipo ¿Está en la LIT? ¿Está en la LIT? ¿El jugador? Sí, jugó en la selección Ahora 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 no Ahora no No, no, no No, no No debemos más ayuda Así te ganás esta bolsa Fabulosa De caramelos lipo Gracias Gonzalo Gracias Juan Manuel Gracias Máximo Por hacer Este viernes Que sea más Llevadero ¿No? Para todos los que nos escuchan Nos encontramos El viernes que viene Chau Chau chau